A esta plantilla habría que matarla porque no valen para nada Es increíble que se haya llegado a la última jornada con posibilidades de salvar la categoría Increíble Un equipo sin alma, sin patrón de juego, sin cantera y sin hambre La mayoría de jugadores deberían de dar las gracias por la prohibición de fichar Porque de lo contrario, el 90% de la plantilla estaría vagando por segunda o segunda B No hay ninguno que valga la pena El entrenador es un pufo de dimensiones estratosféricas que no sabe leer los partidos Que subió el equipo de los guajes de casualidad Y que solo sabe llorar en rueda de prensa mientras podría estar vendiendo alegría inexistente a una afición que tampoco le puede ver No tiene un equipo técnico de garantías Los chavales llegan fulminados a la segunda vuelta Y nadie tiene los huevos o cojones suficientes para decirles nada Y luego tenemos a la afición Ese grupo de gente con tanto tiempo libre que solo viajan para apoyar al equipo Falta de un mejor hobby que ocupe sus vidas Llevan bufandas, camisetas, se pintan la cara, mueren por unos colores Ah, y molestan porque muchos de ellos gritan contra la propiedad Charranes, pufistas Ojalá pronto hagan algo de provecho con sus vidas Lo escrito hasta este punto es una ironía que, sin embargo, comparte mucha gente en el día a día Y lo piensan de verdad Esa gente nos rodea más de lo que pensamos Está cerca, en cada esquina y en el fondo de muchos chigres Para ellos un consejo Que la próxima jornada no vayan a el Molinón Que los que queremos agradecer el esfuerzo a esta plantilla y cuerpo técnico Iremos a aplaudirles se consiga o no la permanencia A ganar el Villarreal A apoyar al Betis y a esperar otro milagro que, ocurra o no Para mí es circunstancial después de dejarse la vida en el campo durante una temporada En la que los apoyos han venido desde una sola dirección La afición 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 Gracias.